Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del cáncer de ovarios. Bueno, cáncer de ovarios. Es un tipo de cáncer que se origina precisamente en los ovarios, que son las glándulas reproductoras femeninas, que producen los óvulos, así como las hormonas estrógeno y progesterona. Es uno de los cánceres ginecológicos más comunes. Y puede ser difícil de detectar en sus etapas tempranas, debido a que sus síntomas suelen ser vagos y se pueden confundir con otras condiciones menos graves. Entonces, hay varios tipos de cáncer de ovarios. Pero vamos a platicar del carcinoma epitelial. Este cáncer de ovarios es el tipo más común. El cáncer de ovarios representa aproximadamente el 90% de los casos. Se origina en las células que recubren la superficie externa de los ovarios. Entonces, hay que ver los síntomas. Muy importante para determinar y tomar medidas inmediatas. Decíamos que el cáncer de ovarios puede ser difícil de detectar en sus etapas iniciales, porque los síntomas suelen ser vagos. Pueden parecerse a los de otras condiciones menos graves. A medida que la enfermedad progresa, los síntomas pueden volverse más evidentes. Vamos a ver cuáles son los síntomas más comunes del cáncer de ovarios. Hay hinchazón, aumento de tamaño del abdomen. Esa sensación de llenura o presión en el abdomen. Hay dolor pélvico o abdominal. Ese dolor persistente o intermitente en el área pélvica o abdominal. Hay incluso dificultad para comer. O sensación de llenura rápida. Incluso la persona pierde el apetito. O presenta una saciedad temprana al comer. Necesidad frecuente o urgente de orinar. Esa sensación constante de tener que orinar. Incluso si la vejiga no está llena. Persiste esta necesidad frecuente o urgente de orinar. Incluso la persona presenta problemas digestivos. Hay cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento o diarrea, indigestión, gases o también náuseas. Hay cambios menstruales, alteraciones en los ciclos menstruales. Claro, aunque esto es menos común en mujeres posmenopáusicas, lo tenemos bien como referencia. Hay una pérdida, pero también puede haber un aumento de peso inexplicado, fluctuaciones en el peso sin causa aparente. Se presenta la fatiga, esa sensación de cansancio persistente que no mejora con el descanso. Dolor de espalda también, ese dolor en la parte baja de la espalda que no está relacionado con lesiones o actividad física. Nada más se presenta así inexplicablemente y empieza a molestar bastante. Hay otros síntomas, aunque son menos comunes. Sangrado vaginal anormal. Ese sangrado entre periodos menstruales o bien después de la menopausia. Se presenta dolor durante las relaciones sexuales. Dolor o molestia durante la actividad sexual. Es otra manera de observar los síntomas cuando esté la situación. Es importante la detección temprana. Insistimos en que los síntomas del cáncer de ovarios son sutiles. Son fáciles de confundir con otros problemas de salud. Entonces es importante prestar atención a los cambios en el cuerpo y atenderse una vez que se detectan. La detección temprana mejora significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso. Hay que ver cuándo iniciar ya un buen tratamiento. Cuando los síntomas persisten, ya duran más de unas pocas semanas. Van aumentando la frecuencia o severidad de los síntomas. O bien cuando hay antecedentes familiares de cáncer de ovarios, de mama o colorectal. En fin, es muy importante tomar en consideración los antecedentes. Hay factores de riesgo. Tiene múltiples. El cáncer de ovarios. Que pueden contribuir a su desarrollo. Vamos a mencionar algunos. La edad. El riesgo de cáncer de ovarios aumenta con la edad. Siendo más común en mujeres mayores de 50 años. Especialmente después de la menopausia. Es un factor de riesgo. Mencionábamos los antecedentes familiares. Tener antecedentes familiares de cáncer de ovarios. Cáncer de mama o cáncer colorectal. Pues puede aumentar significativamente el riesgo. Hay historia reproductiva y menstrual. El caso de mujeres que nunca han tenido hijos o que tuvieron su primer hijo después de los 35 años tienen un mayor riesgo. Según estadísticas, según investigaciones. Además, tener un inicio temprano de la menstruación. O sea, cuando la menstruación se presenta por primera vez antes de los 12 años. O también cuando la menopausia es tardía. Eso también puede aumentar el riesgo. También, así se menciona en los estudios. Terapia de reemplazo hormonal. El uso de terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia. Especialmente la terapia combinada de estrógeno y progestina. Puede aumentar el riesgo. La endometriosis. Las mujeres con endometriosis. Es una condición en la cual. El tejido que normalmente recubre el interior del útero. Crece fuera de este. Sí, las mujeres con endometriosis entonces tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovarios. O la obesidad. La obesidad y el sobrepeso están asociados con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluido. El cáncer de ovarios. Bueno, también hay factores ambientales y de estilo de vida, así se llaman. Lo que tiene que ver con la dieta, con la nutrición. Aunque no está muy clara la relación, pero una dieta alta en grasas y baja en vegetales podría estar asociada con un mayor riesgo. También la exposición al asbesto. Bueno, hoy en día pues se ha ido supliendo este material. Pero algunos estudios han sugerido que una posible relación entre la exposición al asbesto y el desarrollo de cáncer de ovarios es posible. Bueno, antes se utilizaba mucho el asbesto para techumbres o para tinacos de agua, imagínense. Qué bueno que ya cambió eso, pero aún en algunas casas antiguas, casas viejas, se sigue teniendo ese tipo de techumbre, ¿no? De asbesto. Habrá que reemplazarlas, claro, a la prontitud. También cuando hay cirugías que se llaman profilácticas. Una estripación de ovarios y trompas de falopio. Bueno, habrá que tener cuidado, ¿no? Podrían reducir el riesgo, pero también lo mejor es antes, ¿no? Hay que analizar todo esto porque aparte hay muchos motivos, ¿eh? Hay factores hormonales, por ejemplo. El uso de medicamentos para la fertilidad puede aumentar el riesgo. Especialmente si los tratamientos resultan en la no concepción, si fallaron, ¿no? Sin embargo, no está muy claro, ¿no? Requiere más investigación, pero hay ese tipo de tendencia, ¿no? Nuliparidad, así se le llama. Las mujeres que nunca han tenido hijos, así se le llama. Nulíparas. Tienen un mayor riesgo. El riesgo va disminuyendo con cada embarazo. Hay factores ambientales también o ocupacionales. Exposición al talco. Algunos estudios, ¿eh? Han sugerido que el uso de talco en polvo, talco en polvo, en la zona genital puede estar asociado con un riesgo ligeramente aumentado de cáncer de ovarios. No es muy concluyente, pero hay que tener cuidado con ese tipo de talcos que se utilizan en áreas, regiones, ¿verdad? Donde la persona suda mucho. Entonces se aplica talco. Y eso podría conllevar a un riesgo ligeramente aumentado de cáncer de ovarios. También exposición a radiación. La exposición a radiación ionizante, aunque es rara, ¿eh? Puede aumentar el riesgo de cánceres en general, incluyendo de los ovarios. Toda cosa radiactiva, ¿no? Siempre hay que tenerle miedo. Se puede evitar mejor. En lo que se refiere a la dieta, dieta alta en grasas. Una dieta rica en grasas saturadas puede estar relacionada con un mayor riesgo de cáncer de ovarios. El bajo consumo de vegetales. ¿Qué consumir vegetales? Está más que demostrado. Una dieta baja en frutas y vegetales también puede contribuir a un mayor riesgo. Veamos con los factores del estilo de vida. El tabaquismo. Fumar se ha asociado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer de ovarios. Especialmente los tumores musinosos. Es un tipo, ¿no? Al alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo. También, ¿qué más? También a veces cuando se tienen enfermedades y condiciones médicas, pues como la diabetes, ¿no? Algunos estudios sugieren que la diabetes puede estar asociada con un mayor riesgo de cáncer de ovarios. O enfermedades inflamatorias pélvicas. La inflamación crónica en la región pélvica puede estar asociada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovarios. Las inflamaciones siempre hay que atenderlas con prontitud. Siempre traen una consecuencia así. Desagradable y sorpresiva. Gente que ha tenido otro tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama. Mujeres que han tenido cáncer de mama tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovarios. O cuando ya padecieron cáncer colorectal. La relación con el síndrome de Lynch también puede aumentar el riesgo de cáncer de ovarios. Así que es muy importante la buena alimentación, como pueden ver. Porque hay disturbios físicos que pueden causar cáncer de ovarios en nuestro cuerpo, en el cuerpo de las mujeres. Debido a su localización o a la naturaleza de la enfermedad, veamos qué disturbios físicos ocasiona. Bueno, dolor abdominal y pélvico es un disturbio, ¿no? Dolor. El crecimiento del tumor en los ovarios puede causar un dolor constante o intermitente en el abdomen, en la pelvis. provoca distensión abdominal, es un disturbio. La acumulación del líquido, lo que llamamos asitis en el abdomen, o sea, la acumulación del líquido del abdomen, que llamamos asitis, puede llevar a una sensación de hinchazón y de distensión. También los problemas digestivos que mencionamos, una comprensión, una compresión del tumor sobre los órganos digestivos puede causar síntomas como náuseas, vómito, indigestión, estreñimiento o diarrea. Se presentan cambios urinarios. La presión del tumor sobre la vejiga puede causar una necesidad frecuente de orinar o una dificultad para vaciar completamente la vejiga. Bueno, fatiga, pérdida de peso, todo es una consecuencia de no atender el padecimiento, de dejarlo avanzar. Hay que detectarlo oportunamente y desactivar. Cuando es la intervención precoz, o sea, a tiempo antes de que avance anticipada, se logra mucho éxito. Bueno, vamos a la corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos muy atentos, claro, para deciros llamadas telefónicas. No se lo olvide, aquí en cabina estamos ya preparados para elaborar las fórmulas cerebrales que usted requiera. Así que llámenos en este momento. Y bien, con respecto al padecimiento que estamos citando el día de hoy, pues estamos viendo que el cáncer de ovarios también provoca disturbios en los sistemas. Se puede presentar anemia, o sea, pérdida de sangre y la reducción en la producción de glóbulos rojos. Eso puede llevar a la anemia que es lo que causa debilidad y fatiga. Puede presentarse en la persona desnutrición, la reducción del apetito y la incapacidad de absorber adecuadamente los nutrientes pueden llevar a la desnutrición. Puede presentarse a citis, o sea, acumulación de líquido en el abdomen. Eso puede llevar a una distensión significativa y complicaciones incluso respiratorias. habrá que tener cuidado, hay complicaciones también metastásicas que se llaman, o sea, propagación a otros órganos. El cáncer de ovarios puede metastatizar, o sea, propagarse a otros órganos. Se puede propagar al hígado, a los pulmones y el peritoneo. causa síntomas entonces y complicaciones pero ya adicionales. Puede presentarse una obstrucción intestinal porque la propagación de cáncer a los intestinos puede causar obstrucción intestinal. Eso lleva a un dolor severo, vómitos y quizá la necesidad de una intervención quirúrgica que nadie desea, claro. Impacta en la calidad de vida. Un dolor crónico, imagínese. Un dolor persistente. Eso es debilitante y afecta la capacidad de realizar las actividades diarias normales. Incluso afecta en nuestro equilibrio emocional y psicológico como no, el diagnóstico y también el tratamiento del cáncer puede llevar ansiedad, depresión, estrés. Eso afecta significativamente la salud mental. Impacta, claro, en la vida sexual. Recuerde que hay dolor pélvico. entonces, afecta la satisfacción sexual, altera la relación. todo eso es muy importante para utilizar un tratamiento adecuado, ¿no? sobre todo es importante que el paciente también participe. Que tenga cuidado con una dieta balanceada, consumir una dieta rica en frutas, en verduras, en granos enteros y en proteínas, pero más grasas, o sea, que no tengan grasa. Tiene que evitar los alimentos procesados que son altos en grasas saturadas y en azúcares añadidos. Tiene que hidratarse, mantenerse bien hidratado, es fundamental. ¿Saben que se recomienda beber al menos ocho vasos de agua al día? Tiene que comer más frecuentemente, ¿no? Claro, comidas pequeñas, pero frecuentes, digamos, ya no tres veces al día, sino cinco. Y claro, utilizar las plantas es lo mejor del mundo, ¿verdad? Aparte, hay que incorporar ejercicios, ¿no? tener más energía, ejercicios de fortalecimiento. Todo eso es muy importante porque la persona, desde luego, necesita estar descansada para que la autocuración que nuestro cuerpo genera por sí mismo esté más fortalecida, que el sistema inmune tenga mayor poder. Entonces, lo que nos va a ayudar bastante, aparte de que hay que utilizar las plantas adecuadas para que coadyuven, ¿no? Con el esfuerzo mismo del organismo para eliminar cáncer. Está con nosotros el maestro Rubén. Sabemos que es un destacado herbolario, buenísimo para hacer fórmulas herbales, magistrales, difusor, gran comunicador de las propiedades de las plantas medicinales y de la tradición también. Sabe bastante y lo va a compartir con nosotros el día de hoy, pues está con nosotros como invitado principal, así que vas a escucharlo. Adelante y bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, las plantas medicinales son poderosas aliadas para nuestra salud. Están llenas de sustancias terapéuticas que actúan en nuestro cuerpo de manera precisa y efectiva. Cada planta medicinal, cada árbol, cada flor tiene una combinación única de estas sustancias que la hacen perfecta para combatir diferentes padecimientos incluyendo el cáncer de ovario. El cerezo silvestre es una planta medicinal excelente para hacer frente al cáncer de ovarios. ¿Cómo es que actúa esta plantita hermosa, el cerezo silvestre en este problema del cáncer de ovarios? Bueno, los componentes del cerezo silvestre mejoran la función de las células inmunitarias, haciéndolas más efectivas en la lucha contra las células malignas que aparecen en los ovarios. La planta medicinal del cerezo silvestre aumenta la producción de fagocitos que son glóbulos blancos que tienen una función muy específica de fagocitar, es decir, devorar a las células anormales que aparecen en diferentes partes del cuerpo, ya bien sean los ovarios, en la matriz o en alguna otra región de nuestro organismo, hay que hacer uso de esta maravilla de planta, el cerezo silvestre. Por otro lado, el cerezo silvestre contiene compuestos naturales que disminuyen la inflamación del vientre bajo, hinchazón asociada al cáncer de ovarios, esto gracias a sus propiedades antiflogísticas fuertes. El cerezo silvestre, por otra parte, despierta el poder regenerativo del cuerpo. El cerezo silvestre es una excelente fuente de antioxidantes como las antocianinas y la vitamina C que protegen el organismo contra radicales libres, moléculas inestables que se forman, por ejemplo, por la exposición a contaminantes. Estos radicales libres dañan nuestras células y aceleran el envejecimiento de nuestros órganos y tejidos. Afortunadamente, el cerezo silvestre nos permite rejuvenecer desde nuestro interior, permite tener más vitalidad en cada uno de nuestros órganos y tejidos. El cerezo silvestre desactiva los radicales libres, evitando que causen daño. Por lo tanto, el cerezo silvestre nos ayuda a combatir la piel delgada y arrugada. El paciente refiere sentir la cara llena de arrugas y de surcos. Inmediatamente hay que aprovechar esta plantita poderosa, planta medicinal del cerezo silvestre. Además, el cerezo silvestre alivia alivia el cansancio que es causado por un ritmo acelerado del trabajo. Hay personas que trabajan largas horas, que toman tiempo completo y aparte, pues, hacen horas extras. Entonces, necesitan un excelente suplemento para que puedan resistir esas largas jornadas de trabajo y qué mejor que hacer uso del cerezo silvestre que atiende el estrés crónico y la falta de sueño. El cerezo silvestre tiene propiedades reconstituyentes del sistema nervioso que disminuyen el estrés crónico, la ansiedad. Hay que recordar que el estrés constante puede debilitar nuestro sistema inmunológico. No hay que permitir esas situaciones. Hay que utilizar los recursos que nos brinda la arbolaria, nuestra madre tierra, hay que ocupar la planta medicinal del cerezo silvestre que posee propiedades sedantes suaves, es una planta que no daña, eso es importante comentar, una planta que no daña, que no contiene ninguna sustancia dañina, es una planta que atiende de manera maravillosa el estrés y promueve un sueño reparador que usted se levante con mucha energía, con mucha vitalidad, que mejore su estado de ánimo, lo puede hacer a través del uso de la planta medicinal del cerezo silvestre. Adelante, maestro. Bien, vamos al cuarto, regresamos. Bien, ya estamos aquí listos y atentos. No se lo olvide, si usted necesita una fórmula herbal, solamente solicítela y con gusto vamos a elaborarla. No se lo olvide proporcionar un correo electrónico, esto es para que una vez que ya esté elaborada la fórmula herbal, pues se la enviamos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar, para que no haya tardanza y le llegue pronto. Nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. la colocamos directamente en nuestra página para cuando usted visite nuestra página usted encuentre la fórmula que requiera, que necesite. Ahí está a su disposición. Incluso puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted considere que la necesita, usted se la manda. O bien pueden adquirir su fórmula, la que requieran, la pueden adquirir a través de la tienda en línea. Son fórmulas testimoniales, son fórmulas ya precisas, exactas y certeras, así que usted las puede solicitar ahí a través de la tienda en línea y le llegan directamente hasta las puertas de su hogar con la gran ventaja de que no tiene que pagar el envío, no tiene que pagar el flete y además le llega en tiempo muy breve. La página entonces, vamos anotando la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Menciono otra vez www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify y de iVoox con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud. Ahora también puede comunicarse a través de las redes sociales con nosotros. A través de X puede usted comunicarse aquí con nosotros. X antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en viaducto esto es en la ciudad de México tienda en viaducto avenida Andrés Molina Enrique número 4217 colonia Asturias entre viaducto río de la piedad de Ventura Getena anotamos el teléfono para más informes 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 metro que queda cerca metro estación La Viga centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo en calle Bolivar Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos teléfono 771 719 97 97 90 771 719 97 90 Tienda NKTPEC Estado de México ubicada en avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro NKTPEC de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Teléfono 555770 6840 555770 6840 Tienda en la Ciudad de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México ubicado en calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París Teléfono 5551 62 51 21 5551 62 51 21 metro cercano Metro Pino Suárez Tienda en Nezahualcóyotl Estado de México calle Corita de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución Teléfono lo anotamos 551710 5475 551710 5475 para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 de lunes a sábado de 9 a 7 Tienda en Zumpango Estado de México Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción toma nota del teléfono para informes 591611 5106 591611 5106 Ciudad de México tiene autorizada en circunvalación avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena queda entre Juan Cuamatzin y Adolfo Burrión a cuadro y media de la estación del metro de la estación Merced tome nota del teléfono para informes 555552 0897 555552 0897 bien momento ya de elaborar la fórmula herbal la fórmula apoyada con suplementos alimenticios para cáncer bueno muy importante ¿no? utilizar esta fórmula apenas recién inician algunos síntomas y signos para evitar residivas también muy importante ¿no? evitar que haya metástasis bueno tiene muchas ventajas esta fórmula a ver sería síntomas y signos hinchazón o aumento de tamaño del abdomen dolor persistente o intermitente o intermitente en el área pélvica o abdominal sensación constante de tener que orinar incluso si la vejiga no está llena hay alteraciones en los ciclos menstruales bueno aunque esto es menos común en mujeres posmenopáusicas sensación sensación de cansancio persistente que no mejora con el descanso dolor en la parte baja de la espalda que no está relacionada con lesiones o con alguna actividad física sangrado vaginal anormal dolor durante la actividad sexual bien entonces ahora vamos a utilizar las plantas para atender el padecimiento así que anotamos té triqui calaguala raíz mollote colombo manso raíz hierba del negro menciono otra vez té triqui calaguala mollote colombo manso raíz hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a elaborar la fórmula de suplementos anotamos cerezo silvestre y pericón con dopa se viene junto y pericón con dopa arginina con zinc y yumel mencionamos de nuevo cerezo silvestre y pericón con dopa arginina con zinc y yumel de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional anotamos al alixir que contiene clorofila vegetal el dije que contiene clorofila vegetal su clave es 1805 1805 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos dosificadores al día uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse se toma diariamente esa es la fórmula está completa no se le olvide marcarnos aquí a cabina para solicitar la fórmula que usted requiere que usted necesita para atender su salud de la mejor manera posible utilizando la naturaleza marque el siguiente teléfono 55 51 668 940 55 51 668 940 vamos al corte y regresamos continuamos vamos ahora a elaborar fórmulas servales para las personas que nos están llamando vía telefónica con gusto claro vamos a proceder a la elaboración de fórmulas iniciamos buenas tardes ¿con quién hablo? con María de Los Ángeles Navarríos bien a tus órdenes adelante te escucho mi gran doctor usted mi gran doctor ángel de tu salud que gentil mujer gracias ay mi amor gracias a Dios porque tuve esta oportunidad tan grande y urgente de estar con usted que lo quería yo de mucho tiempo adelante gracias a Dios mire doctor aquí estamos adelante tengo este problema de urinaria mi amor si que problema tengo solita de noche de noche es más cada 10 minutos me orino si tengo ese problema si que más tengo 4 operaciones de columnas mis piernas están adormecidas uso andadera mi doctor si no puedo caminar me siento caerme no tengo fuerzas en mis piernas pero a causa mi gran doctor de las operaciones de columna si pero ahorita mi problema es más estar como estoy que no puedo caminar y tener este problema de urinaria que me orino ando con con de esos que venden en Liverpool en Walmart si pañales para que yo ande con ellos si comprendo es un problema doctor que me está acabando mi vida este problema de orinarme bueno hay que resolverlo no te preocupes que edad tienes 72 años mi doctor cuanto pesas 71 kilos y tu estatura 158 mi amor bueno eso sería todo pues el el problema más es de la columna o perdón de las de la orina del problema que me orino si día y noche entiendo y el problema de que no tengo fortaleza en mis piernas para caminar si camino pero solo con la andadera pero aún así no tengo fuerzas en mis piernas siento caerme bueno hago la fórmula no te mortifiques vamos a atenderlo bien así que vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos bambú chino tormentilla palo de sol oreja de ratón vamos a utilizar capitaneja anaranjada también vamos a utilizar alfalfa bastarda pero raíz alfalfa bastarda raíz bien veamos fue lo siguiente bambú chino tormentilla palo de sol oreja de ratón capitaneja anaranjada alfalfa bastarda peor raíz bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento antes de cada alimento hay que estar tomando nuestro tratamiento bien ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente agar agar con tirosina gurma utilizamos jurema muy importante en este caso y también flor cónica fue lo siguiente agar agar con tirosina gurma jurema flor cónica de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo yo si adelante te escucho quien eres marta 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 y a veces hasta la cabeza estando acostada se me entume si y una migraña que ya tengo para ya voy para 30 años con esa migraña si ya tiene tiempo 30 años bueno que otra cosa eso es lo más o sea o sea todas tus articulaciones con dolor con inflamación y aparte tienes tu migraña la migraña que ya para 30 años yo afanando con ella y que edad tienes 68 cuánto pesas 67 67 tu estatura 1 a 65 1 a 65 bueno si comprendo vamos a elaborar entonces la fórmula ya entonces vamos utilizando rosa de china anotamos hierba de la gracia secapalo utilizamos amamelis encina de mar huizache por lo siguiente rosa de china hierba de la gracia secapalo amamelis encina de mar huizache mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso suplementos ahora propóleo coma de tragacanto valina con magnesio también EPA con vitamina E menciono de nuevo propóleo goma de tragacanto valina con magnesio EPA con vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes para mi esposo Jaime Olivares Rodríguez dame esos datos de él que edad tiene 69 años mide unos 74 y pesa 80 kilos si que le sucede tiene zumbido en el oído si y tiene el oído perforado el tímpano si el tímpano si que más tiene arritmias tiene arritmias cardíacas arritmias le dan en dos meses le han dado cuatro veces si si entonces y lo del el cardiólogo dice que no tiene nada y su presión arterial ¿cómo está? está normal él está bien normal sí le duele el cerebro dolor de cerebro ¿qué más? no puede caminar tramos largos porque siente que se le hinchan los pies y ya no puede caminar se tiene que sentar bueno ¿siente o si realmente se ve que se le hinchan? no se ve se siente siente no se ve siente siente el bueno correcto ¿qué otra cosa? y ya no puede caminar ya se tiene que sentar sí yo digo que tiene bueno quién sabe si tendrá mala circulación ¿no? vamos a ver eso ah bueno tiene la sangre coagulada estaba tomando medicamento para la coagulación pero ya no ahorita ya no sí ¿qué más? toma este no tiene la sangre coagulada y tiene sí gruesa sí vamos a llamarla gruesa ¿no? ajá tiene la anoglobina alta parece que es todo doctor ay le duelen los huesos le duelen los huesos sí sí dolor de huesos sí bueno sí muchísimas gracias doctor Dios lo bendiga qué gusto qué amable qué gentil claro con gusto aquí tengo tu fórmula vamos viendo qué vamos a ocupar anotamos ocupamos lo siguiente ocupamos té otomí cola de zorra bálsamo del Perú barayma 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 también lima dulce pero la raíz raíz de lima dulce diríamos y sí vamos a agregar esta fiat ahora sí la fórmula es en plantas té otomí cola de zorra bálsamo del Perú barayma raíz de lima dulce esta fiat mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tiene que tomarlo como agua de uso ahora suplementos son los siguientes es luteína semilla de uva estandarizada levadura de cerveza hongo linsi mencionamos otra vez luteína semilla de uva estandarizada levadura de cerveza hongo linsi bien de estas cápsulas una de cada una y las toma antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estamos platicando el día de hoy acerca pues de esta situación que a veces pasa a la persona esa prueba terrible no tan fuerte de un cáncer hoy estamos platicando del cáncer de ovarios entonces hay que dejar de fumar dejar el alcohol también muy importante no tomar su tratamiento adecuado y correctamente hay que incluso hay que mantener una higiene personal buena no para prevenir infecciones muy importante no un descanso adecuado no se lo olvide descansar dormir lo suficiente y descansar cuando sea lo necesario mundo ahí te quedas bien entonces pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Robert muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Tova Beta un hombre en calma es como un árbol que da sombra las personas que necesitan refugio se acercan a él hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación Teodora te 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 de